Yo ahora mismo ya solo tengo un único objetivo Con mis suscriptores nadie se mete Pero que yo venía a jugar a la purga ¿En qué se ha convertido este vídeo? Ah, que yo me he quedado, eh Que me he quedado encerrado suscriptor Que sabes algún chiste Es para amenizar un poco estos bugs Imaginaos que un día os levantáis Y veis por la televisión que el gobierno de tu ciudad dice Hoy no hay leyes La gente puede hacer lo que le dé la gana Podríais ir a una tienda a robar toda la mortadela del mundo Eso sería lo normal Pero imaginaos que a la gente se le va la cabeza Y lo que hace es ponerse a matar Claro, no hay leyes La gente por defenderse mataría a otras personas Pues a eso, amigos, se le llama la purga ¿Qué tienes que hacer? Sobrevivir, matar a los demás Solo puede quedar uno Así que como siempre, muy a tope porque comenzamos Muy buenas chicas y craos Estamos en un nuevo vídeo de Roblox Por primera vez vamos a participar en esta purga Ya os digo, 50 jugadores Elegir mapa, la ciudad, por ejemplo Es muy típico, ¿no? Hacer la purga en la ciudad ¿Dónde la voy a hacer? En el desierto No tiene sentido Vamos a ver cómo funciona esta purga Porque estos juegos de que solo puede quedar un superviviente La verdad me ponen bastante nervioso Ojo Vale En 60 segundos nos dan la primera arma O sea, lo que tenemos que hacer Y que el juego podría llegar hasta 10 minutos Lo que tenemos que hacer es escondernos ¿Tenemos 70 segundos para escondernos? Vale, vale, vale Pero si el mapa no es grande Pero si el mapa no es nada grande Solo... ¿Pero qué dices? Va a estar complicado esto, ¿eh? Tenemos aquí, nos vienen los segundos Y tenemos que escondernos Pero que viene muchísima gente, por favor No, no Ey, ese me está saludando No sé si ese es suscriptor O son los típicos ingleses que utilizan el traductor Que me pasa muchas veces Me sigue mucha gente No, por favor Que todos los jugadores no vayan a por mí Que si no es imposible Por favor, por favor No sé dónde esconderme Me quedan 20 segundos ¿Y cuál es el primer arma que me dan? Eh... Mira No, 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 no Aquí... Ey, ¿qué están haciendo ti? Esos están haciendo ti Es imposible ganar a estos Y si la gente hace ti Cuidado con esa grúa No me fío nada de este contenedor Quedan 5 segundos ¿Y qué arma me van a dar? Creo que me tengo que esconder Me voy a tener que esconder Viene mucha gente Vale, ¿qué arma me dan? Eh, termina el tiempo Un cuchillo ¡Qué cutre! ¡Un cuchillo! Mira por mí Ya se está cargando a la gente Vamos a intentar matarlo Ahí lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Me lo cargo, me lo cargo yo ¡Me lo cargo yo! ¡No! ¿Cómo? Nos hemos matado los dos ¿Pero qué es esto? Mejor suerte la próxima vez Pero se acaba de empezar Y ya ha hecho este chusco de partida Ahí lo tenemos 50 jugadores Un único superviviente Vale, la cosa es esconderse Que no te sigan Que es lo más complicado Pero bueno Mira, 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 mira Aquí se puede subir Aquí se puede subir Pero se puede... Ah, no, solo es esto Es que hay mucha gente en todas las calles O sea, me voy a quedar en una tienda de estas escondido Porque el mapa tampoco es que sea muy grande, claro Pero he visto a gente en los tejados ¿Cómo se suben a los tejados? Y por dentro tampoco puedes hacer gran cosa, ¿no? Quedan 20 segundos Y esto, ¿esto qué es? Aquí se puede... No, no, no Si es que tampoco tiene gran cosa esto Mira, 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 mira Mira cómo se suben Hay que escalar A ver, voy a esperar porque te... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me puedo creer que... Que, en serio ¿Puedo subir un vídeo sin ningún bug? Os prometo de verdad Y me alegro de grabar estas cosas En serio Que no digo que mi vida es un bug para hacer la gracia Es que es un bug ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Por favor Roblox, YouTube, gobierno del mundo ¿Me dejáis grabar un vídeo sin un bug? Juego que enseño Juego que se buguea No sé cómo lo hago O sea, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Han desaparecido los jugadores sin más Yo no estoy Y la partida ha terminado Y el juego no se sale Y aquí no pasa nada De verdad que me encanta Me encanta mi vida Es que yo me voy a pasear a los perros Y siempre pienso A ver cuál es el bug que me pasará hoy Porque en la vida real también tengo bug Yo soy un bug No sé por qué me puse Crao de nombre en YouTube Me tenía que haber puesto Señor Bug En serio Es que esto no es una broma Es que... Es que fijaos Si es que lo veis vosotros mismos ¿Por qué me pasan estas cosas en todos los juegos? Es que me dan ganas de no jugar O sea, me dan ganas de... De... De hacer un vídeo así Sin más Un vídeo enseñando la ciudad de un juego al que no sé ni jugar ¿Os habéis dado cuenta que las maderas que cubren las tiendas forman un 3? Fijaos, un 3 ¿Y por qué digo esto? Pues no lo sé Porque me aburro Porque me voy a meter a este juego o a otro Y se va a buguear igual Y esto son las cabinas Pero si las cabinas estaban de pie Porque ahora las cabinas están tumbadas Es que no tiene ningún sentido No me vienen jugadores O sea Es que se ha bugueado De verdad De verdad De verdad Bueno, pues me voy a salir Y voy a volver a... A intentar entrar y a jugar Y vivan los bugs Viva mi vida Y viva... Mickey Mouse Muy buenas chicos y chicas Soy el señor Bug Y hoy os traigo un nuevo vídeo de la purga ¿Podremos jugar hoy a un juego de forma normal? No lo sabremos Porque yo soy el señor Bug Ah, que me han dado un emblema de que conozca al desarrollador Que el desarrollador está aquí ¿Quién es el desarrollador? Me han dado el emblema de conocer al desarrollador Y aquí está el desarrollador, supongo Pero si es que mira la gente O sea, están encima de un pino Claro, desde aquí disparas a todo el mundo Y nadie te ve porque nadie le da por mirar arriba del pino Yo voy a hacer lo mismo Voy a buscar un lugar seguro O sea, vengo a ganar partida ¿Cuántas veces me voy a tener que ver esta presentación? Por favor Déjame disparar la pistola Si con disparar la pistola Yo me conformo de verdad Vámonos, vámonos Escóndete No sé dónde sea Que la gente no me siga ¡Oh! El desarrollador se está teletransportando a mí Me quiere agregar como amigo Por favor, pues haz que tu juego no tenga bug Cuando yo estoy dentro Es que parece que voy destrozando los juegos yo 29 segundos Me voy a esconder No sé, por aquí Me da igual Oye, la gente se sube No sé si a lo mejor Mira, 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 mira Por aquí se suben Por aquí se suben a los pisos, eh Por aquí las escaleras No lo sé, no lo sé Me voy a intentar subir como se sube la gente Ahí lo tenemos Me voy a quedar Uf Pero aquí hasta arriba ¿Cómo sube la gente hasta tan arriba? No sé cómo Ah, mira, 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 vale, vale, vale Que se puede escalar Ok Voy a intentar Si encuentras algún bug Por favor, reportarlo Amigo Yo he encontrado un bug He encontrado un bug Pero solo cuando estoy yo Seguramente cuando me salga del servidor ese bug Ya no estará 50 jugadores Y yo voy a matar al desarrollador Pero para eso voy a tener que campear Tengo un cuchillo Desde aquí con el cuchillo no me pueden matar No, 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 no Súbete, Crao No te puedes subir a un edificio de estos Me van a matar Me van a reventar Muévete, muévete 4 segundos Me van a matar Me van a matar Me van a matar Quieren matar todos ¿Por qué? Ey, pero por qué Ah, odio este juego Ay, es el desarrollador el que me ha matado Ah, pues bravísimo Claro que sí Bravísimo El desarrollador es el que ha venido a por mí Ah, que hay suscriptores Y que la gente inglesa también dice que soy youtuber Ahora sí que es imposible Ahora sí que es imposible ganar una partida Morta de la Claus Te invoco Crao, te quiero chupar Te chuparé Me gusta porque la gente que no me conoce La gente que vive, no sé, en Estados Unidos En Inglaterra Seguramente piense muy bien de nosotros No sé Invocando a Morta de la Claus Y otro que me quiere chupar No está muy bien Es que me encanta este canal Ahora ya solo falta un último bug Un bug que haga explotar mi ordenador No es que ya lo estoy pidiendo Mira, mira, mira Dice español igual a basura Este usuario, amigo, nos está insultando Vamos a por este usuario Se está riendo de nosotros Yo ahora mismo ya solo tengo un único objetivo Con mis suscriptores nadie se mete Ah, espérate que ahora es el final de la partida Y no se pueden matar Me encanta No, no, de verdad Que me encanta mi vida Yo no me tengo que enfrentar Contra el resto de usuarios No, no, yo en mi vida Me tengo que enfrentar Contra diferentes bugs Por ejemplo Ahora otro En el que no puede terminar la partida Porque no se pueden matar Me encanta la vida ¿Y qué ha pasado aquí? Pero si ahora ya están hablando Hasta en Corea No Se me está yendo de las manos Este canal Se me está yendo de las manos Este canal Como estáis viendo 50 jugadores Contra un bug O mejor dicho Crao Contra 50 bugs Ahora también viene un calvo Que se quiere unir a la fiesta El calvo Esto es una maravilla Es que es una maravilla Mi canal ¿Verdad? ¿Qué presentación tan guay? No la había visto nunca Presentaciones todas las que quieras Jugar Pues no he jugado Una partida sin un bug Por favor No pido nada Ya están diciendo El youtuber Crao está aquí Bueno, bueno Cuidado, cuidado Cuidado con los cuchillos Cuidado Me voy a subir Me voy a subir hasta arriba A ver si puedo Antes de que den la pistola Porque si no es imposible No voy a diferenciar Porque yo no sé Quién es suscriptor Y quién no es suscriptor Yo a todo lo que se mueva Me lo voy a cargar Eso sí, sí puedo Claro Porque sub Es que no sé ¿Cómo suben hasta ahí arriba? ¿Cómo lo hace? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Ey, 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 ey ¿Eres suscriptor? Me voy a subir Que se puede Claro, me puedo seguir subiendo Por los árboles, claro Ah, que es suscriptor Pero no, ese es el de blanco Ese es el de blanco Ese es el que nos ha insultado Vamos Me lo he cargado Y aquí al calvo El calvo también El calvo, el calvo Al calvo No se puede hacer team aquí Pero ya después de tantos bugs Me da igual Suscriptor, ¿qué hacemos? Aquí yo no sé qué hacer ya ¿Podemos seguir subiendo o cómo? ¿Se puede seguir subiendo? O sea, ¿puedo? ¿Se puede seguir subiendo? Sí, sí que se puede seguir subiendo ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo hacemos? Vamos a buggear esto Más de lo que está Cuidado, 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 cuidado Tranquilo, tranquilo Me voy a cargar a ese No sé quién es ¿Me lo he cargado? ¿Me lo he cargado? ¿Me lo he cargado? Ah, no, está quieto Recarga, Crao, recarga Se ha metido en una tienda ¿Qué pasa si salto ahí? Vamos, ahí lo tienes Bueno, no No, no, no No te quedes ahí, Crao No, 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 Crao, Crao, Crao Crao, Crao, Crao ¿Qué me he quedado? Que no puedo salir Que no puedo salir Que no puedo salir Otra vez no Otra vez no Por favor, por favor Vale, vale, lo tengo Lo tengo En serio, ya sudo por cada bug Ah, que me anda una escopeta Yo ya estoy sudando, de verdad Si tengo que estar pendiente De los usuarios que me quieren matar Y de los bugs que me pueden suceder Esto es un sin vivir Por favor, ¿quieres salir de aquí, Crao? En serio En serio En serio, Crao Por favor Por favor Mi vida no vale nada Mi vida no vale ni un chusco suscriptor Ayúdame Que no puedo salir de aquí Por favor En serio tengo que jugar así Pero que yo venía A jugar a la purga ¿En qué se ha convertido este vídeo? No entiendo nada Yo, mira, voy a hablar con este suscriptor A que yo me he quedado, eh Que me he quedado encerrado, suscriptor ¿Sabes algún chiste? Es para amenizar un poco Estos bugs Cuéntame un chiste, amigo Ya que eres suscriptor Y me imagino que a ti te acompañan los bugs Como a mí ¿Pero cuántas armas tengo ya? ¿Cuántas armas me han dado? No, no puedo No puedo hacer nada Suscriptor Cuéntame un chiste Ahora me han dado una AVP Ah, este es el francotirador Le damos 6 jugadores Y de los 6 somos un suscriptor y yo Pero no se puede salir de aquí Es que esto es horroroso A lo mejor está hablando Y le está tapando el árbol, claro El diálogo se lo tapa el árbol Y no puedo leer el chiste No me sorprendería Ya, ya no me sorprendería nada En este canal, claro Ah, que sí, que puedo salir Vamos, Crao Tal de ahí, Crao, puedes hacerlo Que me han dado otro arma Si es que solo me cae ¿Esto qué es ahora? Ojo, bueno, bueno, bueno Suscriptor Ah, que puedo, que puedo He conseguido salir He conseguido, suscriptor Está, está ¿Qué ha pasado? ¿Pero quién me ha matado desde ahí? Pero si es imposible ¿Quién me ha matado desde ahí? ¿Quién me puede explicar? ¿Pero cómo me han matado desde ahí? ¿No tiene ningún sentido? Mortadela Claus dice Que si queréis Mortadela Estas navidades Deberéis saltar Ojo Ese no lo ha dudado Él se ha saltado directamente Dice, ya voy Solo si viene con pan Con pan del bueno Oye, ya que no puedo jugar Bueno, otro que se ha tirado Mortadela Claus Irá a todas vuestras casas En nombre del padre Del hijo Mortadela Y del spam Amén Y del bug Aquí hay uno Aquí hay uno Vamos, dale Crao Puedes ganar Puedes ganar la partida Crao Te lo cargas, te lo cargas Está muerto, está muerto Ey, pero que los tira Ahí, ahí, ahí Fuera, fuera, fuera Tengo, lo tengo, lo tengo Siete jugadores Quedan siete jugadores por aquí Dime que no hay nadie en los tejados Ni nada Hay cuarenta y dos segundos Creo que nos juntan Porque pone Deadmatch Esto está permitido Subirse a la grúa O es porque soy el señor bug Y puedo hacer este tipo de cosas No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Sube Crao, sube Sube Crao Quedan dos No, no puedo Diez segundos Diez segundos ¿Dónde estoy? Es que esto no es parte del mapa Yo creo ¿Para qué me meto en estos sitios? Cinco segundos Dos segundos, siete jugadores Y ahora nos van a juntar a todos Esto es una locura No, protégete Crao Protégete Crao Protégete ¿Por qué he muerto? Es imposible ganar Es imposible ganar a este juego Zero wins Y esto es lo que voy a estar aguantando Toda mi vida Pues nada Muchas gracias a todos estos suscriptores Que me han estado ayudando Y al calvo Nunca me cansaré de esto Nunca me cansaré tampoco de decirlo Pero amigos Mi vida es un gran bug Si has llegado a esta parte del vídeo Es porque eres un cara mortadela De verdad Nada Aquí te dejo un vídeo Por si no lo has visto Puedes pinchar en él Y aquí también puedes pinchar Por si no te has suscrito Y te quieres suscribir Y si no te quieres suscribir Porque no te gustó Pues tampoco Pasa nada Choca Choca Bueno Tampoco pasa nada Ya ha terminado aquí el vídeo Adiós